¡Suscríbete al canal! ¿Es cierto? ¿Capaz lo que dicen? Ellos se sienten así. El jurado por algo dice las cosas, capaz. Y bueno, ellos se sintieron así. Me parece que está bien que se descarguen. ¿Vos qué pensás sobre el tema de que los cantantes, los no cantantes, hay que elevar más también la vara de exigencia para los cantantes profesionales? ¿Qué pensás? Y yo creo que si yo, que no soy cantante, ¿verdad? Imagínate que un cantante que tiene toda la trayectoria, yo estoy tratando de mejorar y hacer algo lindo en días. Te lo recalcaba también Anika Chávez. Claro, o sea, es muy difícil estar en medio de... O sea, a nosotros que no nos canten, que nos tengan que decir las cosas, al medio de muchísimos cantantes que verdaderamente... Te animas y a ver si me acompañan, por favor, para poder ver y revivir lo que fue la presentación de Jentel y si escuchamos un poquito la partecita en la que también a Jentel le tocaba cantar para ver y conocer la evolución también de Jentel. A ver, tenemos... Bueno, pero se la vio muy bien a Jentel, nadie discute que ella está... Nadie discute que ella está mejorando, pero lo que Nati decía es que igualdad para todos. A ver, ahí canta Jentel. Jugando a enamorar, me enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Muy bien, ahí estaba Jentel Arguello, muy ponderada por los miembros del jurado. Un temón aparte el de Natalia La Porcada. Totalmente, totalmente. Ahora, Jentel, te preguntaba yo cuál es su opinión con respecto al tema de los cantantes y demás. ¿Vos crees también que a ellos se les debe exigir también, además de cantar bien? Bailar. Bailar, tener una puesta un poco más televisiva, como decía Meli o Nati. No sé, la verdad, o sea, yo me siento súper bien. Yo trato de bailar, de cantar, de hacer show, de reírme, de hacer todo porque estoy trabajando. Yo me comprometí, nos comprometimos. El día que se nos dijo que quería estar en el canta, bueno, me puse las pilas. Gracias a Dios, mi equipo me apoya, me apoya mi familia. Le mando un saludo a mi profesor Maxi. Y Aaron. Pinto. Gracias, de verdad, a toda esa gente que está ahí. Y me estoy poniendo las pilas y estoy tratando de mejorar en todo lo que se pueda. Por eso, la vez pasada canté y pude bailar y después cante otra vez. Y mi compañero tratando siempre de ayudarme. Pero tenés la práctica también, Jentel. Bueno, el baile hace que tengas una respiración diferenciada. Y te está ayudando también las clases de vocalización, así como lo compartías en tus historias. Y escuchándote cantar, honestamente, yo pensé y decía, ¿por qué será que Nati fue a sentencia? Nati no lo hizo mal tampoco. Pero déjame decirte que me sorprendí en comparación a las demás presentaciones. Gracias, abuelo. Lo bueno es que se nota que estamos trabajando duro porque de verdad estamos trabajando con mi equipo. Para que por lo menos salga lindo. Yo te dije también, Jentel. Franciel, ¿cómo te sentís con tu compañera en este caso? Con el desempeño de Jentel y demás. Micrófono, por favor. La verdad es que yo estoy muy feliz porque yo veo a ella muy dedicada en la parte de hacer... ¿Cómo te digo? Oye, pues, a ella habla afuera. Oye, fuerza a ella, porque cuando iniciamos, iniciamos de una manera y ahora estamos subiendo, vamos a decir así. Están subiendo de nivel a la cuestión de localización y eso. Porque la legalidad de mi porano, pues, en tú. La gente, pues, no la apuraje y la humildad de estas críticas, en tú. Sí. A ese ese año, pues. Me imagino que estás sorprendido. Y la ves enamorada, Jentel. Enamorada a la vez, sin mirarle, sin mirarle. Sin mirarle. La ves enamorada. No se miren. De, es cuidar que la chamiga loco. Espera, espera. Ay, mira, ahí está la advertencia. Anda en algo, Jentel, ¿verdad? La ves más motivada. Sí, la verdad es que la veo muy feliz, ¿verdad? Pero yo no sé si es... ¿Por qué? Porque está en la... ¿Por qué? Vale, vale. El amor normalmente le da... Pregúntenle a ella. Pregúntenle a ella, nos dice Francielo, ¿qué? Jentel, ¿cómo van las cosas con Aron? Arriba, 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 arriba. Me pone la música, no entiendo. ¿Por qué? Si fue Aroncito, ¿qué pasó? Ay, yo con nosotros presentamos hoy. Estuvimos re bien hoy. Vamos, vamos, vamos. Un saludo, un saludo para Aron ahí. Para Aroncito, que ayer estaba en un poco tipo Kiko. Me escribió hace rato, me dijo, fuerza, excelente, espectacular, todo, de verdad. Mira, Aron, te dije, perdón, Jentel. Aron, cuando estuvo acá, dijo, yo quiero que Jentel también venga acá y hable de mí como yo hablé de ella. Él es un amor, la verdad, que nosotros ya nos conocíamos hace muchísimo, pero no teníamos ese contacto así como acá. Nunca se besaron todavía. Para mí, que sí, cuando fueron al viaje de San Miguel. No, ella contó, ella contó, por eso le decía, se conocían, pero nunca se besaron. Él es un amor de persona, es muy entregado a su trabajo también, eso me motiva mucho, porque es una persona que quiere crecer. ¿Qué es lo que más te gusta de Aron? Y eso, que es muy, muy dedicado. ¿Y físicamente? Es mi estilo, me gusta. Me gusta así, para mí, yo lo veo más feliz a él. Es churro, es churro, es churro. ¿Qué es lo que más te gusta de Aron, sus brazos, sus caras, su tatuaje? Me gusta su aspecto, ¿viste? Así me gusta, así que, así todo blanquito, con tatuajes, así todo blanquito. Y tiene onda encima. Claro, tiene toda la onda en perfecto. Pero mira, gente, yo te cuento una cosa, que si a vos no te gusta, Aroncito, ya está quien quiera recogerte la bochita en la vaina. No, yo estoy demasiado, tipo, claro, mejor, si es que él tiene la posibilidad de conocerle, salí de la fila que no estorbes, así nomás. ¿Por qué? No, y digo nomás porque, o sea, todo bien, yo estoy hablando con él, pero hay que ser claro nomás. Ok. Si él quiere hacer otra cosa. Que te tenga una actividad. No él, no él, las chicas. Y bueno, pero nosotros compartimos gimnasio. Y las chicas, y las chicas en el gimnasio están interesadas en Aron. Eso es lo que te digo en el horario de la mañana. Él se lee ahí, está en la cintita, no le da bola a nadie, te cuento. Pero sí, hay unas cuantas interesadas en tu ganado. No pasa nada, a mí también seguramente hay unos cuantos interesados. Claro que hay. Y ahora estoy hablando de él acá, así que... Ayer yo dije, ayer... Ah, mira, o sea, vos no estás cerrado, vos tenés un ganado y Aron está dentro de ese ganado. No, digo que sea mía, no, pero estaba diciendo como dijo Fadi nomás también. Aron, sos parte del ganado. Él sabe que no, bueno, no, no es él, no es parte de mi ganado. No, no es parte de tu ganado. Pero podría entrar en algún... No lo sé, difícil, Seba, me pone nerviosa así. No, 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 pero quiero saber nomás yo. Ok, bueno, algo que le quieras decir a Aron. Ayer fue motivo de pelear entre ustedes lo de Miguelito. Viste que yo... Ay, sí. Espera un poco, explica un poco eso, Sebastián, ¿en serio? Sí, viste que yo soy así, me confundo. O sea, es que encima, yo te voy a decir una cosa, Aron es un poquito sensible en ese sentido. Y bueno, qué pena. No, en verdad no es celoso. Hablo de la crítica, de los comentarios, y de repente a él afecta, por ejemplo, a un comentario. Le conoce, Thor. Bueno, es un poco sensible en ese sentido. Cuando salió lo nuestro así en algunas páginas y eso. ¿Qué va, Iro? ¿Qué va? ¿En serio, Pío? Bueno. Y nada, y los comentarios así de repente él así como que toma muy en cuenta. Y vos tiraste allá. Y Miguelito, ¿dónde sacaste? Y Miguelito se quedó porque... Y él se quedó también así, tipo... Pero en el día, ahora en el día. Pero en el programa de música. ¿Cómo se llamaba? No, es un trabajo. De la tele. Yo trabajo en ese lugar. O sea, mi trabajo es bailar. Y si él se me acerca o algo así, yo tengo que bailar porque es mi trabajo, tipo... Por ahí me confundí de bailarina. Yo creo que sí, por ahí. Me confundí de bailarina. ¿Será que hay otra que me parece mucho? Se va por... No, no tiene nada que ver contigo. Pero bueno, aclarado entonces el romance entre Jente y Aron va viento en popa. Franciel está contentísimo con eso. Porque gracias a eso, Jente le está rindiendo súper bien en la competencia. Pero el amor le hace bien a Jente y le está jugando una mala pasada a Aron, parece. Por eso es lo que quiero saber. ¿Será que en serio eso de Aron? ¿Puedo explicarme un poco de eso? Porque parece que yo no soy yo, ¿eh? Ay, qué... Parece que no soy yo. Quiero decir nomás eso porque... No sos vos la que le quebranta. No, 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 yo siempre trato de ayudarle. Pero vos notás que está como quebrantado. No, yo creo que está muy presionado nomás porque está trabajando mucho, de repente tiene mucho compromiso. Está estresado, piensa mucho en vos, en que otro se puede llevar su ganada. Pensar en mi tipo de estresante. No, claro que no. No, yo digo que está... Pero el pensar que alguien pueda venir a llevarte. No, está preocupado nomás, está trabajando mucho seguro. Seguro. Porque de verdad es muy dedicado y capaz eso nomás ahora. Pero vamos a ver.